A casi 380.000 kilómetros de la Tierra, muy cerca ya de la superficie lunar, el Apolo descubrió otras luces que volaban en formación. Según Mirlo Rojo, aquellas luces parecían esperar al Apolo 11. Eran muy brillantes y volaban en perfecta formación. Poco después se alejaron a gran velocidad desapareciendo hacia la superficie de la Luna. Los astronautas tenían razón. Aquello parecía un recibimiento. Pero lo más espectacular estaba por llegar. Armstrong y Aldrin descendieron finalmente. Su compañero Collins permaneció en órbita lunar a 110 kilómetros de altura. El Apolo 11.000 kilómetros de altura. El Apolo 11.000 kilómetros de altura. El Apolo 11.000 kilómetros de altura. ¡Gracias! ¡Gracias! Y al poco de aquel histórico alunizaje, Armstrong y Aldrin volvieron a sobresaltarse. La frecuencia cardíaca se disparó hasta 150 y 160 latidos por minuto. Las palabras de Armstrong atropelladas dejaron perplejos a los técnicos de Houston. No, no worry. Continue your program. Oh, boy. It's, uh, it's... It's really something simple, fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger. We know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this kind of rigged, you know. Very spectacular. God. What is that there? That's on, although... What the hell is that? Tango. Tango. I thought it was kind of R2B. Al otro lado del cráter existente a poco más de 60 metros del águila habían aparecido unas naves y unos seres objetos en forma de disco y perfectamente alineados sobre el terreno y junto a ellos varios seres muy altos con trajes blancos y ajustados cuando los astronautas obedeciendo las insistentes órdenes de Houston trataron de filmar objetos y seres desaparecieron y llegó el momento culminante el verdadero objetivo de Apolo 11 la secreta razón que impulsó a los militares a conquistar la luna y y y